Compas, esto cada vez va siendo preocupante, los accidentes automovilísticos que también ponen en situación de riesgo a las personas que viven en el estado, pero fíjense nomás lo que ocurrió en la capital de Michoacán, dos accidentes ocurrieron el mismo día a diferente hora, pero en el mismo lugar. Esto es lamentable. Vamos a comenzar primero con el accidente, o entre comillas, bueno, sí, posible accidente, donde una combi de la ruta guinda dejó como saldo siete heridos. Esto fue sobre el periférico Paseo de la República, cerca de Casa Michoacán. Pues bueno, el aparatoso percance sucedió durante el martes a la altura de la colonia Oviedo Mota en las cercanías de Casa Michoacán, antes era la casa del gobierno. La emergencia fue reportada e inmediatamente acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, quienes auxiliaron a los lesionados. Esta unidad, con número económico 53, traía placas del Servicio Público de Michoacán. Paramédicos también otorgaron ayuda a los lastimados y canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. La identidad pues no fue revelada tanto por rescatistas como por la policía. Bueno, esta combi venía en el sentido de Casa Michoacán hacia el Parque Zoológico Benito Juárez, cuando de pronto se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central. Consecutivamente este transporte se salió de control, cayó a una cuneta del desagüe pluvial y se estrelló contra el paredón. Patrulleros municipales abanderaron el accidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar pues obviamente responsabilidades. Este carro pues fue llevado al corralón. Fíjense nomás lo que está pasando. Y no solamente sucedió esto, pues ahí mismo una pareja que venía en moto, es en el libramiento de Morelia precisamente es donde pasa esta vialidad, porque así se le conoce. Un hombre y una mujer que viajaban en una moto cayeron desde un puente de cuatro metros de altura. Ahí casi llegando al accidente donde se volcó la combi en las inmediaciones de la Casa Michoacán, pero a donde llegaron a salir fue hacia la calle El Retajo, justo a la entrada de un túnel que atraviesa la parte baja del libramiento sur y que tiene salida hacia la colonia Vistabella. Esta moto de color azul tiene traía placas del estado. Terminó pues obviamente por el libramiento. Fíjense nomás esta situación. Y bueno, pues afortunadamente salieron heridos, pero pues imagínense hubiera sido algo peor, pues casi en el mismo lugar del otro accidente. Algo está pasando con ese libramiento o esa vialidad, pues va siendo peor, compas. Pero bueno, ahí se los dejo. Esto es preocupante y las autoridades tendrían que resolver la situación. Algo está sucediendo en Morelia y en otras partes de Michoacán donde ocurren accidentes.